Eso nos demandará, porque dicen las palabras, en la atalaya, está para dar el mensaje. Si viniera un ejército de los malignos y tú no tocarás trompeta y muere ese pueblo, la sangre correrá por tu cabeza. Pero si tú tocarás la trompeta, amén, y su pueblo no se apercibiera, entonces su sangre correrá sobre ellos. Gloria a Dios. Dios, entonces, estamos llamados a predicar el arrepentimiento de los pecados. A las personas que no acepten a Cristo, muchos predicadores hacían eso en aquellos tiempos atrás, ¿ven? Para hacer un milagro, tenían que aceptar a Cristo. Para recibir sanidad, tenían que recibir a Cristo. Porque hay personas que solamente quieren el milagro, pero no quieren la salvación. Porque Jesucristo cuando sanaba a alguien decía, vete, eres salvo, no peques más, aléjate del pecado, vete. Eso es lo que dice Cristo. Dice en el 34.9, dice, temete a Jehová vosotros, su santo. Pues nada a los que le temen, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. También, demamos a Jehová, hablemos del temor a las almas, hablemosles a los brujos de que viene Cristo, hablemosles, no tengamos miedo. Los ángeles acampan a nuestro alrededor, gloria a Dios. Los ángeles vienen a buscar la iglesia, vienen a apartar los buenos de entre los malos, y los malos serán echados en el horno de fuego. Háblenle claro a las almas de que serán echadas en el horno de fuego, de que allí seré el yo y recluir los dientes. Allá habrá un, ay, me dijeron, ay, me predicaron, ay, mi madre me dijo esto, ay, si no me arrepentí. Y mira, estoy aquí abajo, háblenle de la salvación de sus almas. Cristo viene pronto, vendrá en una nube a su iglesia a levantar, y el que no te ha preparado aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. El que no te ha preparado se quedará aquí en la tierra. Vendrá el enemigo a engañarlo con días de prosperidad, de paz, de amor, de todo le brindará. Todo se le será entregado, pero se le será quitado repentinamente. Que cuando digan paz, le vendrá, le vendrá, le vendrá destrucción repentina. Los presidentes te dirán, viene paz, armonía, todo, todo eso es mentira. Ya no hay paz en el mundo, la paz es Cristo. Pasos doy, pasos dejo, pero la paz que doy no la da como la del mundo. El presidente te puede dar paz, pero esa paz no es paz buena. Mentirosos son los consejos del hombre. Mentiras son los consejos del hombre. Paz es la que da a Cristo. Paz es la que lleva al cielo. Paz es la que da a Cristo. Dice así, 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alombrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esos son las almas. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que le miraron a él fueron alombrados y sus rostros no fueron avergonzados. Están siendo avergonzados los rostros de las almas en estos tiempos. Las almas quieren un mensaje de salvación. Las almas quieren un mensaje que lo lleva al cielo. Las almas quieren un mensaje de restauración de su vida, del arrepentimiento de su pecado. Al que el Padre libertare será verdaderamente libre. Amén. Gloria a Dios. Prediquemosle la palabra a las almas. Con esto termino. Prediquemos la palabra a las almas. Levantémonos en pie de guerra. Porque el ángel le lleva a campa alrededor de los que le temen. Y los defiende. No le tengamos miedo a la brujería. No le tengamos miedo a la hechicería. Gorero, brujo, lo que sea. Nada de eso tiene poder. Hay un nombre sobre todo nombre. Y tenemos ángeles que acampan a nuestro alrededor. Estemos siempre bajo el temor de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Yo sé que estás...